Ratio, cero quintos Hermosillo, son, la Aurora, comunidad que forma parte del municipio de Baviácora, cuenta con un bonito escenario natural para el turismo, pero falta infraestructura para resaltar la belleza del lugar. La pequeña comunidad cuenta con una población de 200 habitantes y su principal actividad económica es la ganadería. Está rodeada de arroyos cristalinos que son un gran atractivo para el turismo, sin embargo, se ha visto un poco afectada la afluencia de turistas por la falta de caminos para llegar al paseo, ya que hay mucha terracería, y además de que tampoco cuentan con asadores para que los visitantes puedan cocinar durante su estadía, ni bancas donde sentarse y disfrutar de la naturaleza. José Manuel Morales, quien tiene más de 60 años viviendo en esa pequeña comunidad, cuenta que durante los meses de octubre y mediados de marzo es cuando se tiene mayor afluencia de visitantes, quienes vienen de todas partes a pasar el día en el río y disfrutar del puente colgante, para contemplar el cauce de los arroyos y tomarse fotografías. Don José, quien es propietario de la tienda comunitaria del pueblo expresó que la aurora es un lugar muy atractivo para vacacionar y disfrutar del aire puro, solo falta infraestructura para facilitar el paso de los vehículos hacia los paseos, donde también pueden disfrutar de las aves que bajan a beber agua del río y pasear a caballo. Debido a que es una comunidad pequeña la aurora solo cuenta con jardín de niños y una primaria, los jóvenes tienen que asistir a la secundaria en Baviácora y, la preparatoria en Banamichi. XPIRVJULIG 2018